Buenos Aires Buenos Aires cuando lejos me vi solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba al bandoneón Buenos Aires suspirando por ti bajo el sol de otro cielo cuanto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción canción maleva, canción de Buenos Aires hay algo en tus entrañas que vive y que perdura canción maleva, lamento de amargura sonrisa de esperanza, sollozo de pasión ese es el tango, canción de Buenos Aires nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo ese es el tango que llevo muy profundo clavado en lo más hondo del criollo corazón Buenos Aires donde el tango nació tierra mía querida yo quisiera poderte ofrendar toda el alma en mi cantar y le pido en mi destino el favor de si al fin en mi vida oigo el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción canción maleva, canción de Buenos Aires hay algo en tus entrañas que vive y que perdura canción maleva, lamento de amargura sonrisa de esperanza, sollozo de pasión ese es el tango, canción de Buenos Aires nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo ese es el tango que llevo muy profundo clavado en lo más hondo del criollo corazón